Tú y yo, chao, te amo. Ok, Cheryl Rubio. Cheryl Rubio, ¿será que está por acá o será que se fue? Ok, esperando a Cheryl. Cheryl, ¿dónde estás? La más esperada de la noche, la más aclamada. Hello. Hello. ¿Cómo te sientes con todas estas declaraciones que ha dado todo el mundo? Mira, te voy a ser honesta. Yo estoy viendo ahorita un show. No me digas que no has visto el en vivo. No todo. Rosemary, tienes cuatro horas encadenadas, mami. Sí, de verdad que sí. O sea, si no me hago un programa después de esto, ya me retiro. Necesitas, ah, juro, ah, juro, un show. Tú tienes cuatro horas ahí y yo de vez en cuando me conecto, veo con quien está y yo que, ah, no vale, todavía falta. Me vuelvo a conectar y digo, no vale, todavía falta, va por aquí. No lo he visto completo. No lo he visto completo. Ok, te cuento que han habido fuertes declaraciones. Pero, primero vamos a hablar de cosas live. ¿Cuál fue tu temporada favorita? Ya. Pues, si quieres ver el cuarto y lo escuchas en el cuarto. Es que le estoy diciendo... Sí, le estoy diciendo a mi novio que él me dice, lo quiero escuchar. Es que tengo audífonos y le dije, no, si quieres ver tal cuarto y lo dejes en el cuarto. Ya, si quieres ver el cuarto. Chao, chao, chao. Ajá, ok. Le quiero que escuches esto. No. Sabe todo, ya. Ajá. Ajá. Entonces, ¿cuál de tus temporadas fue la favorita? Yo creo que, creo que a nivel emocional, la primera fue mi favorita. Y, en cuanto a show y a la serie como tal, me gustó más la tercera. Porque es que, no sé. La tercera. Sí, con todos los musicales, los bailes, todo, fue lo que más me gustó. A nivel, como de producción. Pero la primera temporada fue emocionalmente la que más me gustó. Ok. Una experiencia, alguna anécdota, algo que quieras contar. Pregúntame tú. Es que yo creo que todo el mundo lo ha dicho todo. O sea, cada vez que me conecto, escucho algo y digo, ay, me voy. No, no. Estoy demasiado nerviosa. A ti, yo ahorita te voy a decir todo lo que han dicho por ahí. Pero dime una anécdota que recuerdes, algo que te haya gustado, que te haya gustado mucho, no sé, qué sé yo. Es que siento que todo el mundo ha dicho todo. Entonces, yo prefiero que me preguntes y yo te voy lanzando y lanzando y lanzando. Ok, una pregunta que siempre me hacen a mí mucho, me escribieron un montón en el DM y todo eso. Es si tú y yo teníamos rivalidad cuando grabamos, ahorita o en algún momento. No, nunca. Cero. Cero. Bueno, yo voy a contestar a mi padre. O sea, de hecho, yo nunca. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ibas a decir? De hecho, ¿qué? No, que tú y yo nunca. Es que tú y yo nunca peleamos. O sea, yo más bien me acuerdo tú y yo que sí. No sé si te acuerdas. Que sí afuera del camerino donde estaban las escaleras. Ajá. Que nos sentábamos ahí a hablar. No sé por qué tengo como ese recuerdo súper vivo. Como que nos sentábamos a hablar, a contarnos cosas de, ¿sabes? Yo tengo un recuerdo muy claro contigo. No sé si tú te acuerdas. ¿Cuál? Casting. Casting de Somos y yo. El primer casting que yo hice fue... Ay, ay, ay. Sí, sí, me acuerdo. Ok, el primer casting que yo hice ya después de la primera preselección fue con Cheryl. De una vez. O sea, ya era como el personaje ya de la buena y yo de la mala. O sea, fue el primer casting que yo hice. ¿Me acuerdo? O sea, fue el primer filtro que hicieron. Estábamos sentadas Cheryl y yo así una al lado de la otra. Y ya había pasado el primer día. Y las dos empezamos a hablar de los chicos de los que habían pasado. Sí, sí, eso es lo que te acuerdas. Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo muy claro. Yo me acuerdo clarísimo. ¿Qué bolas? Eso fue que sí, hace millones de años. Trece años. Hace trece años. O sea, fue la primera vez que Cheryl y yo hablamos. Y empezamos a hablar, no, sí, ¿qué te ha parecido todos los castings, todas las cosas? Sí, a quién has visto, a quién no. Y las dos coincidimos. Que Aaron era muy guapo. Nos parecía guapo. Él es demasiado bello. No, pero perfecto. Me acuerdo que Cheryl tenía un novio en ese momento. Sí, dije, mira mi cuarentena. Ok, olvidé. Ajá. Cheryl tenía un novio, no, un novicito de colegio en ese momento. Y yo también tenía un novicito en ese momento. Ay, yo no me acuerdo si yo tenía novio en ese momento, ¿sí? Sí, 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 sí. Y las dos estábamos hablando de Aaron y no sé qué más y tal. Sí, sí, siempre me dieron que era guapo, que era muy. Que era guapo, ay, sí, no, que es demasiado lindo. Y después, unos días después, las dos hablando como que con quién nos tocará, con quién no sé qué. Y Cheryl me dijo, me pidió el número. Y yo. Ahora no había pedido el número. Me pidió el número, me pidió el messenger. El messenger. Ah, el messenger, bueno, sé que te quedaron para hablar. Y yo. Ok, ya, listo, nada. Y ellos, pues, ahí al tiempo, empezaron a salir, que es lo que la gente pregunta, y hablaron ya mucho acá. Ellos salieron al tiempo. Ya lo dijeron, ok. Ya lo dijeron. Ok. Es record. Sí, sí, ya se lo dijeron. Ok. O sea, si vas a decir eso, ya te quitaron la primicia. Ok. Ay, yo no todo el mundo. No, es que ya todo el mundo le han dicho todo. Ya yo no tengo nada que decir. Pero ese recuerdo lo tengo demasiado claro. Nosotras dos sentadas, sin conocer a Aaron como tal, hablando de que él era súper guapo. Y después, tiempo después, nos tocó la serie. Ella de protagonista, la buena, yo la mala, de pareja, de Aaron. Ella tuvo algo con Aaron, y después yo tuve algo con Aaron. Entonces, fue como, nosotros tuvimos nuestra miniserie también ahí, de todo lo que pasó. Es verdad. Lo de Aaron fue muy chistoso, pero duró muy poquito. Es que también éramos súper chiquitos, entonces, como... Sí, es lo que hemos dicho. Éramos muy chiquitos, y, pues, obviamente, fue como... Con amor de niños. Todos que otra tablas. A ver, ¿qué otra cosa podemos hablar? A ver, ¿qué quieren que le pregunte a Cheryl? Porque es que sí, siempre que ya hemos hablado... Cheryl sigue el cuento de Arani. ¿Qué está diciendo Nicolás? ¿Cómo que Cheryl sigue el cuento de Ariani? ¿Qué dijo Ariani? ¿Cuál fue el cuento de Ariani? No, recuerdo. Yo tampoco. Ariani, ¿recuerda cuál fue el... Lo que... Lo que... Ya, que aquí tengo... Tengo unas cosas bien interesantes. Ay, tengo miedo. Ok, yo quiero que miren esto, por favor. Que Aaron acaba de conseguir. De lo que yo les estoy hablando. Vamos. ¡Casi! Yo siempre hemos sido amigas desde que estamos pequeñas. Es que no pueden imaginar que tienen un problema. Es que siempre hemos sido amigas un día. Pero la cuestión es que tú siempre quieres ser mi día. Siempre quieres ser mejor que yo. ¿Cómo vas a decir eso? Porque yo te digo, ¿por qué hacía eso? Mira, góngale. Explícame, ¿de cuándo acá sí te ha gustado el canto? De la noche a la mañana quieres ser artista. Ay, perfectamente que yo no tengo la culpa. Mónica, ese fue el día, ¿no? Ese fue el día del que le estoy hablando. Exacto, ese fue el día del día. La escena. Pues perfectamente que yo estoy conmigo. Mi amiga sí. Y la de David, porque al final es eso. Quiere cantar con David. Ay. Me dan ternura. Sí, éramos muy chiquitas. O sea, éramos demasiado pequeñas. Médate tu carita de bebé. Y yo, Dios mío, qué transformación. Gracias en medio la adolescencia y pubertad me pegó durísimo. Bueno, ahí les mostré. Ese fue el casting con el que Chely y yo quedamos de protagonista y contrafigura. Qué fino que lo conseguiste. Bueno, ese fue el día que yo les estoy comentando. Que Chely y yo, justo antes de entrar a hacer esa escena, estuvimos hablando de todo eso. Sí. Chely, ¿cuál fue tu canción favorita de todas? De todas las temporadas. O sea, ¿cuál te la disfrutaste más? ¿Por qué? A mí, fíjate que la que más me gustó era la del vals de Aran y Rosemary. ¿Sí? Bueno, esa era mi canción favorita. O sea, cantarla, te lo juro, yo me sentía que sí en Disney. Te lo juro. Era mi canción favorita. O sea, me llevaba a todos lados. Cada vez se le cantaron a la mamá. Ok. ¿Quiénes, aparte de Aran, te echaron los perros? Echar los perros. No necesariamente que tuvieron algo, sino que te echaron los perros en algún momento. Aparte de Aran que me echaron los perros. Ok. Ok. Sí, me digas más. Bueno, hace 13 años, ¿qué tanto? Sí, es verdad. Fue hace un tiempo. Es que me da mucha risa, porque obviamente yo no he hablado de estas cosas. Como que todo esto está saliendo aquí. ¿Sabes? Bueno, pero es que para eso es esto. Para que la gente se entere de cosas. Perros. Hendrick, me acuerdo. Hendrick. Pero creo que todo el mundo. Hendrick era súper pistonero con todo el mundo. No, a mí Hendrick jamás. No sé, yo siento que a mí me echaron perros. ¿Por qué con...? Ah, pues. ¿Cómo que no? No. A ver, que sí. Gabriel. Ya. Es verdad, es verdad. Tienes razón. Ok. Ok, continuo con tu lista. Hendrick. Gustavo. Gustavo. Hendrick, Gustavo. Alejandro Mogollón. ¿Quién no está? ¿En serio? Sí. Alejandro Mogollón. ¿Qué te gustaría? Bueno, obviamente Víctor. Jorge. Jorge, obviamente. ¿Verdad? Yo no sé por qué yo tengo en mi mente que Jorge en algún momento te echó los perros. Jorge, le echaste los perros. Sí, obvio. Y él dijo que no. Jorge le echó los perros a todo el mundo. No, es que te explico. Lo de Jorge fue, creo que, o sea, nosotros nunca, obviamente nunca llegamos a tener nada porque yo era que sí súper chiquita y yo la era muchísimo mayor. Pero sí hubo como un coqueteo, pero antes de eso no estoy yo. Porque nosotros antes estábamos en un show que se llamaba... Gustavo dice que... Gustavo, mira lo que escribe Gustavo. Gustavo dice, bonita, me los echaste tú a mí. ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Claro que no! Gustavo, di la verdad. Gustavo, di la verdad. Gustavo, di la verdad. Gustavo, di la verdad después. Ojo, todo esto fue en su mostrillo para que aclarar. Claro. Decir como que fue... Repetimos mil veces que esto puede hacer 13 años. O sea, que qué tal. Exacto. Exacto. Ah, Jorge dice que fue en la banda, en la banda Ruge. Fue en la banda Ruge. Esto fue hace... Le estoy diciendo que esto fue hace años. No, pero en la banda Ruge tú tenías como 7 años. Marica, yo tenía como 8 años. Yo tenía que seguir. No me acuerdo qué años. ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años nos llevaban más o menos? Vladimir dice... Vladimir dice que él coincide con Gustavo. Que fuiste tú el que le echó los perros a él. ¿Qué? ¿Qué va a saber Vladimir? Vladimir. Lo sabe todo, Vladimir. Era el oráculo. No. ¿Qué oráculo? No. ¿Qué más? Eso es lo único que me acuerdo. Y ya. Lo único. Pero eso hace años. Sí. Ok. Che, ¿en qué andas ahorita? ¿Dónde andas? ¿Qué es de tu vida? ¿De qué somos tú y yo? Bueno, has hecho un montón de cosas, obviamente. Pero para las personas que simplemente vieron Somos tú y yo y no... A lo mejor no te siguen o lo que sea y no saben. Pues, cuéntales un poquito de qué has hecho. Ok, bueno. Me fui a Venezuela hace años, viví en Ecuador un tiempo, luego en México. Es como mi base. Y ahorita estoy en Miami, acabo de terminar de grabar un proyecto y me quedé aquí atrapada por coronavirus. El coronavirus. Sí, estoy acá. Estoy esperando que pase un poquito porque es que, bueno, por temas de... Me da como un poco de miedo ir ahorita a México con el tema del coronavirus. Claro. Sí. ¿Tú? ¿Cómo estás? Bien, yo aquí en Bogotá también terminé. ¡No conozco a tu bebé! ¡Ay! ¡No lo he visto! Ahorita te lo muestro. Este, trabajando también. ¿Qué tal tu vida, mamá? Ya tenemos 15, 15 días aquí encerrados. Ya creo que nos vamos a volver locos. Pues, en Colombia, en Colombia no se puede salir, ¿verdad? No. No, aquí es cuarentena obligatoria. Aquí está bien cuarentena obligatoria. Dios mío. Pero yo creo que es lo mejor. O sea, ya creo que se tienen que sincerar y que todo el mundo... Estoy 100% de acuerdo y todo el mundo tiene que tomar precauciones porque aquí, por ejemplo, en Estados Unidos... Todo el mundo tiene su casa hasta que esto pase y ya. Exacto. Más rápido. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que todo el mundo, o sea, ya en tres minutos se va a acabar esta hora y me falta Víctor, o sea, voy a tener que hacer un nuevo live. Pero antes de que se termine esto, algo que, pues, a lo mejor te facilito, lo que sea, lo que quieras, pero la gente te quiere escuchar cantar, aunque sea un poquito. Ay, Dios mío. La que quieras, o sea, la que quieras, pero un pedacito. ¿Qué puedo cantar? ¡Ay, Dios! O sea, todas las canciones eran tuyas, o sea, puedes cantar cualquiera. Mira, este es mi gordito. ¡Hola, mi amor! ¡Dile hola! ¡Hola! Mira, Gato se emocionó también demasiado porque yo... ¡Hola, mi amor! ¡Ay, qué felicidad, qué felicidad! ¡Hola, nen, hermosa! ¿Cómo estás? Me muero, me muero. ¡Ajá, a ver! ¡Canto! Ok. Si tú no estás. Ok. Si tú no estás. ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo! ¡Somos tú y yo! La Emily dice que eres la mejor cantante de la vida, entonces, por favor, o sea, canta, canta un pedacito de Somos tú y yo. Ok. ¡No, no, no, no! Dice si tú no estás. Mira, Ian te está aplaudiendo y todo. ¿Aplauda, papi? ¿Qué pasó? Aplausos, a favor. ¿Por qué no me veo? ¿Me ves? Ah, ok. Voy a cantar. Cuidado. Ok. Somos tú y yo, hasta el final, nada ni nadie nos separará. Somos tú y yo, hasta el final, que el tiempo nunca nos cambiará. Somos tú y yo, hasta el final, somos tú y yo, hasta el final, que el tiempo nos separa. Así hop, te voy a hacer, te voy a terminar este video, clic en el link, y conozco en la sección en la sección. Está pronto ya, ya, ya.